Espectacular, su lene fiesta patronal, en honor al Santísimo Señor de los Milagros, y a nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, de Chiriconga, Chancay Baños, con tres días de fiesta, gracias al Comité de Fiesta 2023, desde el jueves 17 al sábado 19 de agosto, Gijegas, los mejores artistas del Perú, el jueves 17, llega la banda orquesta, Armonía Estar de Cuxui. Porque los pidieron, los aclamaron, desde Cuterbo, llega la agrupación que está en tu corazón, Onda Azul, Onda Azul, con todos sus éxitos, y prepárate, porque el sábado 19 de agosto, a pedido del público, desde Jaén. En las cajinas de arriba abajo, vivo tomando sin trabajar. Llega todo el poder, de los Chonar, y el sonido digital, Ayan Rae, y pantallas 3D, lo trae Sonimar, de Chota, con el agradecimiento especial, a los colaboradores, y Comité de Fiesta. Te esperamos, paisita, no falten.